Una noche más Que te pienso Y no te tengo Porque eres Un amor platónico Quiero hacerlo público Me tienes atónito No paro de besar tu piel en mi mente Y me la paso sentado aquí Reprimiendo mis sentimientos por ti Fabricando fantasías Darte un beso, abrazarte y que fueras para mí Ya ni siquiera navego por las redes Así de tonto me tienes, baby Ni siquiera me fijo en otras mujeres Sube un post that make me crazy Ni siquiera sabes lo que yo siento por ti No eres una amiga, eres más que eso Sé que no somos niños para perder el tiempo No quiero perderte, por eso eres Un amor platónico Quiero hacerlo público Me tienes atónito No paro de besar tu piel en mi mente Más allá del deseo Que tengo de besar tu cuerpo Quiero como click parar el tiempo Y expresarte todo lo que siento Que me atraes como nunca Planear una vida juntos y resultar Baby, ya no quiero pensar en ti Quiero que te encuentres para mí Para mí Para mí East Coast Broken record, baby And your music Dance, God Bendita 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 Bendita